Bueno, obviamente nos hubiera gustado llegar ganando, pero esto es así, tenemos que seguir y ya estamos preparando el partido de Sassari, que es muy importante para nosotros. Tenemos que corregir las cosas que hicimos mal, principalmente en el segundo tiempo en Sassari y hacernos fuertes del local, que es lo que venimos haciendo. Así que vamos a tener que corregir cosas de aquel partido, más que nada del segundo tiempo. Bueno, ellos son un equipo que se conocen hace un tiempo, tienen una manera de jugar, no particular, pero diferente capaz. Y son un equipo muy atlético, muy físico, que nos hicieron sufrir esa parte en el segundo tiempo. Y bueno, creo que va por ahí. Son todos jugadores muy peligrosos, que juegan con mucha confianza, corriendo mucho la cancha, llegando en contraataque, así que creo que llevarlos al 5x5 va a ser importante para nosotros y tratar de atacar bien sus cambios defensivos.